Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay milagros allá afuera. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad de Metabolismo. Quiero hablarte hoy de algo que me han preguntado varios de las personas que son miembros de Metabolismo TV. Nos han preguntado que le demos una opinión sobre el tema de las gotas HCG, se llama gonodotrofina, es supuestamente una hormona y quiero hablarles un poquitito porque he estado investigando el tema de cómo es que puede funcionar o funciona o no funciona el tema este de la dieta HCG. Mire, fíjese, la gente anda, todo el mundo anda buscando algún milagro. Llevamos en eso, yo llevo en esto solamente 14 años pero el tema este de la dieta viene de toda la vida, ¿no? Este viene de cientos de años, ¿no? La gente anda buscando un milagro. Déjeme decirle que no existe ningún milagro. La dieta HCG que se ha puesto de moda y lo venden donde quiera, las gotitas y demás, pues trata sobre unas gotas, unas gotas que la persona utiliza que se dice que tienen un extracto de una hormona que se llama gonodotrofina. Esa es una hormona que produce la mujer cuando está embarazada, es una hormona femenina. La teoría la sacó el doctor Simeons que estuvo haciendo unos estudios años atrás y básicamente reclamaba que la hormona HCG pues hace que el cuerpo aprenda y el hipotólamo que es la parte del cerebro pues se reentrena y cuando la persona baja de peso pues no vuelve a aumentar. ¿Qué pasa? Ya he tenido la experiencia en docenas de casos de personas que hicieron la dieta HCG, bajaron muchísimo de peso, de peso, no estoy hablando necesariamente mejoraron el metabolismo, bajaron de peso y algunos bajaron 30, 40, 50 libras que es mucho, ¿no? Desgraciadamente ahora están gordos otra vez, están sobrepeso, simple y sencillamente lo que estamos viendo en los casos que nos llegan, que nos llegan a nosotros por ejemplo a NaturalSlim, a RelaxSlim, a los sistemas de nosotros de adelgazar en Puerto Rico y en Estados Unidos son personas que nos llegan con un metabolismo muy afectado. Ahora no solamente engordaron sino acá tienen otro tipo de problemas como decir una infección de hongos muy fuerte y les quiero explicar por qué es que esto puede producir una reducción en la capacidad del cuerpo de defenderse. Les explico por qué, fíjense. El concepto de la dieta HCG es que estas gotitas, ¿verdad? Estas gotitas pues tienen un efecto de que engañan al cuerpo y hacen como si usted estuviera en cinta y al estar en cinta pues el cuerpo actúa a base de recoger toda la grasa y todos los nutrientes que hay dárselos al bebé. Este, ese es el concepto. De hecho los estudios clínicos que se han hecho sobre la dieta HCG ninguno pudo demostrar que el HCG como tal tenía ningún efecto. Inclusive el primer HCG que se utilizaba era inyectado, no era en gotas porque hay muchas dudas de si esas gotas o si esa hormona sobrevive el sistema digestivo. Por eso era que se inyectaba porque se iba directamente a la sangre en las pruebas que hacía el doctor Simeons, pero la realidad es que esta dieta para bajar de peso sí funciona, pero para arreglar el metabolismo no funciona y ahí es que quiero hacer la distinción con ustedes, fíjense. La dieta HCG funciona con las gotitas que les venden ustedes por ahí donde quiera ahora, como les decía todo el mundo anda buscando un milagro y funciona con las gotitas pero funciona principalmente porque es una dieta lo que llaman hipocalórica, que es una dieta de bien baja cantidad de calorías. Fíjense que es una dieta que lo que se trabaja es con 500 calorías al día. 500 calorías al día, para que usted tenga una idea, el cuerpo de un hombre consume mínimo 2000, eso sin hacer nada. Un día nada más que despierto el cuerpo de un hombre consume 2000 calorías porque tiene más musculatura que el de la mujer. El cuerpo de la mujer consume por lo menos 1500, por eso que a la mujer también se le hace más difícil bajar de peso que al hombre porque consume menos calorías, o sea quema menos energía que el cuerpo del hombre porque el cuerpo de la mujer tiene como 40% menos musculatura que el cuerpo del hombre. Ahora el problema es que cuando usted toma un cuerpo y le da 500 calorías usted lo pone a pasar hambre. Las personas que venden estas gotas reclaman que esas gotas, la HCG, le quitan a la persona el hambre. Déjeme decirle que si usted se pone en una dieta de 500 calorías lo más seguro usted no va a sentir hambre. La razón por la cual alguien como Mahatma Gandhi se ponía en una protesta y pasaba un mes sin comer es por lo siguiente. Nosotros todos tenemos aquí en el centro el páncreas. Hemos hablado en episodios anteriores que la forma en que uno engorda es que uno come por ejemplo carbohidratos, esos carbohidratos se convierten en glucosa, esa glucosa obliga al páncreas a producir una hormona que se llama insulina. La combinación de glucosa más insulina produce grasa. Ese es el mecanismo, ¿verdad? Ahora, algo que no hemos hablado en ningún episodio pero sí se da por ejemplo en los seminarios de NaturalSlim, las personas que vienen a adelgazar con nosotros en Puerto Rico, es que el páncreas tiene dos lados. En el lado del frente produce insulina pero las células de la parte de atrás del páncreas producen una hormona contraria. La hormona contraria a la insulina y perdonen el nombre porque no fui yo que se lo puse, se llama glucagona. La glucagona es una hormona que hace lo contrario que hace la insulina. ¿Qué hace la insulina? Engorda. ¿Qué hace la insulina? Construye grasa. ¿Qué hace la glucagona? Lo contrario, destruye grasa. Crea una cosa, un proceso que se llama lipoliosis que es romper la grasa. Básicamente esta crea grasa y esta rompe grasa. La insulina da hambre. Cuando usted come mucho carbohidrato, usted produce mucha insulina y siempre tiene hambre y quiere meriendas y quiere de todo, pero cuando usted come poco carbohidrato baja la glucosa. Al bajar la glucosa el cuerpo detecta que hay poca glucosa en la sangre y como la glucosa es tan importante como fuente de energía para el cuerpo, el cuerpo empieza a producir glucagona y la glucagona le quita el hambre. O sea la experiencia de nosotros, por ejemplo, personas haciendo la dieta 2x1 o 3x1 es que se le quita el hambre. Todo el que hace la dieta 2x1 o 3x1 que está en el libro El Poder del Metabolismo dice oye es que no tengo hambre y nosotros le decimos en el libro aunque no tengas hambre tienes que comer aunque sea un poco. ¿Para qué? Para que no le dejes un mensaje al cuerpo de que no hay comida porque entonces baja la tiroides. Así que el cuerpo hay que trabajarlo como funciona en su totalidad. La dieta HCG obviamente como es una dieta de bajas calorías pues va a forzar el cuerpo a producir glucagona. Cuando produzca glucagona el cuerpo pega a comerse la grasa pero desgraciadamente la glucagona además de comer la grasa se come los músculos y ahí viene el problema. El cuerpo está diseñado para sobrevivir y la forma en que el cuerpo sobrevive es comiendo. Si usted no le da comida él se come el mismo. Así es que funciona el cuerpo. Por ejemplo una persona que no come por mucho tiempo se ve demasiada. Quiere decir que se va autoconsumiendo. El cuerpo empieza a comer, sumirse la grasa y también se consume los músculos. Las personas que han hecho dietas de pasar hambre, dietas de pasar hambre se les afecta el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo y con un músculo que no se supone que pare siempre está bombeando le va haciendo daño porque entonces la glucagona empieza a comerse a destruir también los músculos y destruye también el corazón. Así que básicamente no hay milagro allá afuera. Lo que funciona de la dieta de HCG realmente es que está haciendo el cuerpo pasar hambre. Desgraciadamente esa forma de bajar de peso le va a afectar el metabolismo que es lo que hemos estado viendo. Las personas que nos llegan a bajar de peso después de que celebraron que bajaron 50, 60 libras con la dieta de HCG y ahora están gordísimos pues básicamente lo que hicieron fue que, ok, bajaron mucho de peso pero en el proceso destruyeron la musculatura. Al destruir la musculatura como son los músculos los que queman la grasa automáticamente quemaron y dañaron y consumieron la máquina de quemar grasa. Por lo tanto ahora tienen un metabolismo más lento. Y esto se lo digo porque la verdad siempre triunfa pero hay un tema que lo voy a dejar para que ustedes piensen. Fíjese. Si usted hace el HCG, esta hormona, tiene otra cosa que es un poco preocupante y se lo dejo para que lo piensen. Todo lo que brilla no es oro. Hay una cosa que me preocupa a mí de esto del HCG y es lo siguiente. No solamente que baje el metabolismo, es que si usted hace un search, una búsqueda en internet, HCG y pone cáncer, hágala para que vea. Usted va a ver que el HCG es la hormona que se usa para detectar cuando una persona tiene cáncer. Quiere eso decir que si es una hormona que se utiliza para detectar porque sube estrepitosamente cuando una persona tiene cáncer, a mí no me hace mucha lógica que uno haga una dieta poniendo HCG que es un marcador de cáncer en el cuerpo y haciéndole pasar hambre que lo que hace es que debilita el cuerpo. Lo triste de un cáncer es que un cáncer, un cáncer tarda y esto lo pueden ver ustedes en internet o en los estudios clínicos. Un cáncer tarda de 8 a 10 años en reflejarse. Quiere eso decir que en el momento que una persona le descubren un cáncer, digamos un cáncer en el seno, ese cáncer empezó 8 o 10 años antes. Para el momento que se detecta ya lleva 8 o 10 años ahí, por lo tanto yo no jugaría con un tema que tiene una posibilidad de aumentar mis posibilidades de cáncer, pero se lo dejo a ustedes a que lo piensen. Pero el punto aquí es que no hay milagros. Y como tengo que decirle esto es porque la verdad siempre triunfa.